nadie ha estado mensajeando con la misteriosa como y la misteriosa quiere que yo le pida perdón pero en el en vivo de mi canal de youtube y usted qué opina que usted le pida perdón en el canal de en el canal medio en el canal mío de youtube y después vamos a grabar el vídeo con ella pero y es que usted le faltó el que o sea quien faltó el respeto primero bueno en primer lugar fui yo pero bien que por lo que se decía que le compró el carro por lo que le decía que le pagó el viaje a colombia y yo creo que eso es mentira porque ya no he visto viajando a ella para colombia líder y el problema de ellos no fue que los carros y los ingresos y los compraron la ajustaron y se lo compraron pero viaja a colombia yo no le he visto a muchachos líder pero el problema no empezó desde que ya le hizo un envío a usted donde pudo con el cumbo de cristian de ese tema de ese mensaje que me está diciendo ese fue otro de otro problema el de ahorita fue porque yo estaba un poco molesto porque a ella si la quieren mandar de viaje y a mí no me querían mandar de viaje o se habían apartado bien para para hablar con ella y mandarle a ella cuando el tema es conmigo no es con ella eso fue lo que yo dije entonces lo que pasa es que hoy sí estoy llegando a la razón que yo creo que todo será un espectáculo era un show por el show sí porque no tiene viaje a colombia ella según he estado examinando los dos canales de ella el de la misteriosa y el de borola no le miro viajes de colombia el viaje que tuvieron fue hacia guatemala que fue la disparada cuando veces y menes los pagó que hubo más donde usted dijo que habían venido de jalón exactamente y no se sabe si se vino de jalón eso falta que investigar porque mucho me la pueden me la pueden decir me la pueden pintar me la pueden inventar pero falta decir cierto mentira si corroborar bien la información valida correctamente y al final no importa si hay que venido de jalón un avión como sea al final fueron a guatemala y estuvieron allá pues mire cristian yo le voy a ver algo si usted puede hacer las paces con todas las personas que te ha tenido problemas es mejor la vida es de paz tener paz con algunos youtubers yo entiendo que se puede hacer la paz pero tú sabes que algunos youtubers han tenido problemas problemas de muchas cosas con tales personas de aquí y fuera de aquí también y yo no quisiera hacer los pasos con otros youtubers que en verdad tengan problemas de que los han estado ofendiendo amenazando y toda cosa porque van a decir mirar cristian es una persona honesta y mira a dónde anda metido no es que mire yo le voy a decir algo usted puede arreglar el problema con x persona pero que usted arregle el problema no quiere decir de que usted va a andar pegado a la persona usted puede arreglar lo que hay que vamos en paz usted por su lado yo por el mío bueno yo creo que ahorita hemos quedado en paz con el amigo el desbacado en la línea no tenemos ningún problema no lo estamos tirando ni en contraversa ni nada bien ni lo mismo también el de hacemos el patio también no lo hemos estado tirando ni 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 por bien ni por mal cuál fue el otro y el bien pues ha quedado calmado también ahorita no nos hemos estado tirando ni yo ni él con lanza como está la cosa entre lanza pues hay mucho que romper papel como quien dice porque me gustaría que usted arreglará con lanza ve porque según me están pasando una información falta de cierto mentira no te diré a jose dice que supuestamente lanza vive con bichera como eso son los esos son los rumores de que hay aquí en youtube si está que aquí el rumor en tanto el mental jose el marido de michel ha hecho un canal de 504 y ahorita hace pocos días lejos estuvo diciendo que lanza tenía tenía algo que ver con con michel o que vivía con michel entonces yo le estuve tirando unas palabras en bromas al dicho lanza y él pensó mal y sigue diciendo que supuestamente al mirarme donde me mire me va a agarrar a la maceta maceta y entonces así no se puede hacer amistad con esta gente no pero se puede arreglar o sea ya o sea un uno aceptar pues si usted siente que usted lo lo que le dijo a lanza lo que cree que lo ofendió a él usted puede retractarse igual él y hablar pasivamente como dos personas civilizadas si él quiere que yo le pida perdón él también tiene que pedir perdón porque recordar que me estuvo acusando de unos tenis algo que no fue muy cierto algo que no hay prueba ni evidencia entonces y después dijo que iba a ir a investigar de la ley survina para meterlo en el problema diciendo que yo se los vendí a la exurbina donde me importa que yo nunca le he vendido tenis ni nunca le vendido cosas a la exurbina ni canales le he vendido tampoco a la exurbina ahora donde va a tener el valor a la exurbina de comprar un par de zapatos que sean de marcas y que valgan tanto de tres mil para arriba un ejemplo entonces si además el hombre tiene anantes para él y para sus hijos entonces lo quiere meter al problema a la exurbina dejó tenis el cual conmigo entonces él tendría que hacer un en vivo pidiéndome perdón a mí cristian todo esto fue un espectáculo todo esto mucho no hay verdad no hay evidencia no hay pruebas de los tenis más segundo punto él tiene que hacer un vídeo donde donde él me pide perdón porque él me trató de cumbo me trató de gay cuando él sabe que yo soy 100% un hombre y que si como yo le dije a él préstame a tu mujer pero porque le dije yo préstame a tu mujer para ver qué le hago porque él me trató de un combo si él no había tratado de cumbo yo no le digo compa préstame a su mujer así de así entonces está un poco difícil hacer las pases con lanza con lanza exactamente está un poco difícil hacer las pases con lanza porque él sigue ofendiéndome te voy a agarrar a ti dijo la palabra así en un mensaje que tengo allí entonces no está un poco difícil a aclarar los temas con lanza con los demás pues yo miro que la cosa se calmaron las aguas como que dice pero no han llegado a hablar no hemos llegado a hablar porque digo yo si yo voy y de uno de ellos a la casa visitados van a decir que yo me estoy poniendo a ellos entonces mejor no mejor evito los problemas Tito ya que con lanza es el problema podemos decir que es el que tiene más serio verdad más difícil de arreglar aprovechemos el medio este video y dígale a lanza algo mándale un mensaje que usted quiera arreglar las cosas que usted quiere paz lo que yo quiero que lanza haga es un video en vivo y aclarando el tema de esos tenis que no hay pruebas ni evidencias y que me pida perdón por el tiempo que me estuvo acusando de ladrón de esos tenis mientras no me haga ese video pidiendo perdón de que me estuvo acusando de ladrón por unos tenis que no hay pruebas ni evidencias aunque me trató de cumbo mientras no hagas el video yo no voy a entrar en reconcilio con él sabemos también de que aquí en youtube se hace mucho show verdad mucho espectáculo sería un show ese para 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 levantar rating y billete usted cree que ese fue el show y lo utilizaron a usted y utilizaron eso de los tenis puede que sea cierto porque él estuvo él quiso utilizar a yelvin pero como yelvin lo puso en su sitio como quien dice y yo nunca lo puse en su sitio aunque yo muchas veces estuve le contesté le respondí pero el hombre seguía y la gente bruta que que siguen en su canal le seguían la corriente sin saber que era cierto o era mentira o era espectáculo entonces así no se puede bajar fue tendencia de los tenis líder fue tendencia porque hasta hoy de hoy a mí me vienen a decir ladrón 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 te robaste unos tenis y no hay pruebas ni evidencias porque yo nunca me han gustado los tenis y así podemos ver miren el líder anda con sus botines me gustan las botas y las chinelas ahí tengo un par de tenis que me los mandó veces y menes de los estados unidos marca lady ni me los pongo porque no me gustan compa nombre no me gustan los tenis ahí están los tenis de buena marca de buena marca 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 ley yo creo que alguien como no tuviera pira aquí en honduras yo ni por cerca ni me los pongo ahí están los zapatos tirados o guardados como quien dice y yo ni me los pongo porque no me gustan los tenis yo les he dicho me gustan las chinelas botas zapatos burros zapatos normales pero a mí los tenis no me no me encantan para nada no que lo queremos ver mamá más lucir que ya más guapo más chavalos mentira hombre la que le tiene que parar por la lea para por la sin necesidad de esas puercadas hombre de qué sirve que yo me ponga bien guapo y a la hora a la hora no me pare volar ni una mona de aquí no me sirve tiene todas las razones